Mis pelos de España cada vez son más difíciles de controlar. En serio, Dudo, donde están creciendo se están volviendo peor. Mil veces peor. Creo que eran más manejables chiquitos, ok. Pasar las tijeras dos para tenerlas handy. Perfecto. ¿Lista? Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy es ese día del mes. Exactamente. El día del mes en el que siempre decimos que algo interesante pasa. Pero esta vez es el día del mes retrasado. Como siempre. Sí, ya se está volviendo una costumbre. Estas cajitas están siendo bastante injustas con nosotras. Cada vez nos llegan más tarde. Bueno, pero sinceramente creo que yo soy la última persona que recibe sus cajas. Siempre una me habrá de llegar tan tarde que ya es como que final de mes. Yo creo que en la lista han de decir así como que Bronzeville, Texas. Ah, es lo último. Este mes a mí me toca Birchbox. Y a mí, Ipsy. Sí. Vamos a comenzar con Birchbox. Tengo que ser súper honesta. Siento que últimamente Ipsy ha estado bastante bien. Bastante. Y Birchbox, no. No tanto. De hecho, me han dejado muchos comentarios de que deberíamos empezar a probar otras cajitas. Pero es que siento que Birchbox e Ipsy son como que las clásicas. Son como que las que comenzaron. Entonces, no sé. Pero así de primera instancia la caja está bastante agradable. Ustedes saben que yo no hago nada con estas cajas. Mamá Chui todavía las usa para algo. Sí, para regalos. Ay, pues qué. O sea, están padres para regalos. Pero dedica a darle un uso. Y luego las amigas de Mamá Chui vinieron a saber que es Birchbox. No, pero están bonitas. Dicen que están bonitas las cajas. Oh, ok. Bueno, Mamá Chui les da un buen uso a estas cajas. Así que vamos a comenzar. La caja abierta se ve de esta manera. Como siempre viene con la explicación de lo que vienen, de los productos que vienen en la cajita. Sí, ok. Lo primero que veo es este producto de Cynthia Rowley. Y no sé si lo estoy diciendo correctamente. Y si no estoy equivocada, ella es una diseñadora. Pero esto es un iluminador de la cara. Un iluminador facial. Y bueno, ustedes saben que a mí me encantan los iluminadores. Parezco como disco ball. Todo el mundo dice que me pongan menos iluminador. Pero no me importa. Me gusta brillar como si fuera una bola de diamantina. Así que... Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Así que, bueno. Vamos a ver. Yo creo que yo voy a ser esas personas que en 20 años van a voltear atrás y decir... Oh my goodness. Que estaba pensando. Así como en los 80 con los flecos. Mi mamá tiene muchas fotos así. Le pasó. No me pasó. Claro que sí. En una piñata mía traes un pelo por ahí y otro por acá y otro por acá. Uy, eso era en los noventas. Pero como que era más así. Qué peor aún. O sea, andaba en los noventas como se usaba en los ochentas. Además, era una niña. Mi mamá me peinaba. Ok. Vamos a ver. Y pues así es como se ve. Es un iluminador. Pero a ver, vamos a ver. Se me hace que este es de que se pone en toda la cara. No. No es de toda la cara. Es de esos que se pone nada más en ciertas áreas. Pero... Pues sí, está bonito. No es así como que... Como a mí me gustan. Pero... Sí. Lo podemos complementar con glitter. Con diamantina. Con diamantina. No, no sé qué. Tengo esta mascarilla. Pero esta mascarilla es nada más para los ojos. Con colágeno. Sí. Son hidratantes con colágeno. Esto sí está interesante probarlo. Porque esto nunca las he... Nunca las he probado. Y está... Están hechas a base de agua, glicerina y otras cosas. Glicol. Sé que no es un ingrediente muy bueno. Bueno, tendría que fijarme. Entonces, pues sí. Vamos a probarlas. He oído que muchos artistas usan estas cosas como que antes de un evento. Ah, pues sí. Sí. Como que hace que esta área se vea. O sea, por ejemplo, gente que sufre de bolsitas. Como que se pone esto y se le ven mejor. Me pueden dar de 10 para ayudar. Entonces, las voy a probar. No para algún evento especial. Porque Keta sí me da alergia o algo así. Imagínate. Llegando al evento todavía peor. Pero ahora. Cremas. No dudas. O sea, ¿cuántas veces hemos recibido esta marca? Creo que abajo hay otra que sea bien. Que hemos recibido mucho. Ay, no puede ser. De la marca Curl Keeper. Esto es para dar definición a los rizos. Ahora, tengo una queja con estos productos. Esto ya nos ha llegado antes. Me puse esto. Ustedes saben que yo tengo el pelo bien rizado. Fue lo peor que pude haber hecho. Se me hizo el pelo horrible. Sí. No estoy muy segura si fue de estos. Pero bueno, fue uno de los productos que viene en estas cajas. Tendría que darle como que una segunda oportunidad. Lo tiré. Yo sé que me van a criticar. O sea, sí, malagradecido. Y no sé qué. Chicos, era un mugrero. O sea, me dejó el pelo horrible. O sea... Y para que lo tengas ahí. Para que luego se te olvide. Y luego lo vas a agarrar. Y vale otra vez. O qué. Ni modo de que se lo regalara a Nuri. ¿Verdad? Sabiendo que es un producto horrible. Entonces, literal. Estaba tan enojada que así entero lo tiré. Entonces, no estoy muy segura si fue este. Pero... Qué mal. Pero ojalá que no. Porque de esos tengo varios. Ahora, por último. Ya nada más me quedan dos cositas. Juara. Esta es de la marca Juara. Ya ha llegado. Y es una... Esto es como un exfoliante con enzimas. Que es una mezcla de bambú con jojoba. Pues... ¿Por qué llega lo mismo? No entiendo. Esto está llegando más de lo mismo. Y eso también. Yo tengo uno de esos. Es cierto. Y este también ya me vino antes. De la marca 3K. Este es un... No estoy segura si es un labial o es un producto para los ojos. O es un producto para los ojos. Es así como que... Es hagan de cuenta como que los lápiz Jumbo de NYX. Una cosa por el estilo. O sea, algo que te puedes poner como base para hacerte un smokey eye. Y ya. Siento que no estuvo mal. Pero siento que... O sea... Fuera de estos dos productos del iluminador de Cynthia... Cynthia Rolly. Oh my God. Estoy tirando todo. Fuera del iluminador y de estas mascarillas. Lo demás es como que pan con lo mismo. Además que son... Nada más cuatro productos. Acá está lo mismo. Ah, y el curl keeper. Cinco productos. Entonces, pues... Es más la caja que el producto que viene. La verdad... No, o sea... No sé si esto vale 10 dólares. Vamos a ponerlo de esta manera. Pero bueno. Eso fue Birchbox. Sí. Vamos con Ipsy. Yay. Ahora sí. Por fin. Ha llegado la hora. Por fin. Me gusta cuando me toca Ipsy. A mí también me gusta. ¿A quién no? Siento que cuando a la otra le toca a Ipsy, la otra está así como que... Así como perrito fuera de la carnicería. Y, ok. Esto viene así. ¿Y por qué? ¿Por qué no salgo otra vez? Aquí no salgo ni tú ni yo. Pero me gusta siempre Crispy y sus pelucas están hermosas. Amo a Crispy y a sus pelucas. Me encanta. Quiero ser ella y usar pelucas. Es más, ¿cómo será su pelo? ¿De qué color será realmente su pelo? No tengo la menor idea. ¿Afro? No sé qué. No, pero es que... Sí se ve súper bonita. Ok. Está bien. Se ve bien angelical. Ok. Nos gusta Crispy. Y esa es la bolsita. La verdad que es una bolsita, pues, primaveral. Pero no es como que el... No, no es así como que, por ejemplo... Ok. Abrámosla. Y a primera instancia es así como se ve. Esto es algo de Pixi. De Pixi. Pixi me gusta. Sí, Pixi es una buena marca. Es una marca, de hecho, es privada de Target. Es inclusive Target, creo. Sí, sí. Rose Gold y, bueno, es un blush duo y trae como que iluminador y el color como rosita de blush. Y, pues, la verdad que esto de Pixi me gusta. Tengo un bronzer que también viene en uno de Ipsy y está muy padre. Sí lo uso. Sí. Bueno. Son buenos los productos de Ipsy. Digo, de Ipsy y de Pixi. Y viene... Tattoo... E.D. Waterproof Eyeliner de la marca Scrone, creo. ¿Y qué es? Es un... Es un delineador. No, es un delineador. Pero dice que es waterproof. Ok. Oh, mira. Se parece al de Kat Von D. No sé si se alcanza a ver, pero... Bastante negro. Ok. Sí se ve bastante negro. Esperemos que se vea en verdad un waterproof. Ahorita le ponemos la prueba de lavaba. Viene una brocha de la marca Mememé. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Ok. Se siente bastante rica. Creo que la por otra es un iluminador. Se ve que esta está buena para iluminador porque está muy suave como... O sea, no es lo suficientemente firme como para bronzer. Sí, es como para iluminador. Pero no podemos ponerlo con el de Pixi. Así que, bueno. Brochas nunca están de más. Nunca. No, porque luego... A veces, aunque tengas muchas, pero unas las tienes sucias. Entonces, siempre es bueno tener más para cuando tienes rojera. No es que me pase. Yo, la verdad, siempre le hago a mis vlogs. Ok, voy a dejar lo último. Que es lo mejor. Y creo que me leyeron la mente. Ok. Traigo de la marca Norwich Organic... Una... ¿Grema? ¿Borio Oil? Es un aceite para... Ay, tus aceites. Tú amas aceite. Yo sé, los amo. Bueno, esto... Se lo voy a perdonar. Todo lo demás está perfecto. Y, por último... ¡Tun, tun! El NYX Liquid Suede. Y este es el que he estado usando. De hecho, ustedes... Sí, están viendo... Bueno, no sé cuándo vean ustedes el video. Pero si están en mi canal y ustedes visitan mi canal... He estado utilizando mucho este color. El 11. El 11. Que es el rojo. ¿En serio? Sí. Y, de hecho, yo lo traigo en la bolsa. Oh, dude. Y te llegó repetido, dude. Bueno, no importa. Porque como quieras, está muy bueno. Bueno, sí. Aparte, tienes una extra. Los NYX Liquid Suede... No, los NYX Liquid Suede son buenísimos. Lo máximo. O sea, a mí me los dieron en Beautycon, creo que el año pasado. Y los amo. Y es... Son buenos. O sea, el que es full. Sí, o sea, es el tamaño... O sea, es el tamaño normal. Bien. Así que... Bien. No me importa el pintante. Bien. Sí es waterproof perfect. Porque se parece mucho al de... Al de Católico. Es más, es el Tattoo también. Y este de Pixi a mí me gustó bastante. Está bueno el iluminador. Bien. Y bueno, chicos. Pues este fue el Birchbox vs. Ipsy de este mes. Y... Pero el mes que entra, me toca a Ipsy. Sí. Recuerden que Nuri y yo hacemos estos videos en calidad de broma. Nuri y yo no nos odiamos. Nuri y yo no somos envidiosas una de la otra. Es como que estamos jugando. Y estamos jugando con ustedes también. A final de cuentas, lo de ella es mío y lo mío es mío. ¡No! Y yo todavía así. Es la tonta. No olviden que Nuri también tiene un canal de belleza donde hace un poquito de todo. Vlog, sus Nuri tragedias. Y ese canal se los voy a dejar en la quejita de información abajo para que vayan y chequen todas las cosillas que hace. Visiten a la Nunu. Nosotros desde aquí les mandamos un beso enorme donde quiera que estén. Se me está a punto de caer Birchbox. Donde quiera que estén les mandamos un beso. Y nos vemos prontito en el siguiente video. ¡Bye!